Urgente, solicitamos apoyo de la comunidad en general y adhesiones de las organizaciones sociales. El maíz transgénico avanza y la selva muere. Desde Colonia San Juan Bosco, San Pedro Misiones, levantamos este comunicado para hacer de público conocimiento la mala praxis del derecho ambiental, a cargo de la Subsecretaría de Bosques y Forestación de San Pedro, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones. A raíz de la denuncia presentada el día martes 22 de esta semana por quemas a cielo abierto y desmontes con el objetivo de plantar maíz transgénico, personal de esta Subsecretaría se dirigió hasta el terreno para constatar los daños y redactar las actas correspondientes, con las infracciones y decomisos si los hubiera, con sus respectivas multas. Nos informaron que efectivamente el desmonte avanzó en la pendiente hasta llegar al arroyo, donde pudieron ver los árboles amontonados en el agua. De las maquinarias y topadoras, ni rastros. Nada fue secuestrado, siendo que esa misma mañana, antes de dirigirnos a denunciar, las topadoras estaban desde las 7 am reventando el monte. ¿Cómo desaparecieron en tan corto tiempo? Este mismo día, empezó a circular una publicación oficial de este organismo por el trabajo realizado, la cual se replicó por muchos medios de comunicaciones de la provincia manifestando como título Ecología constata desmonte en San Pedro y se anticipa multa millonaria. Los días siguientes a la denuncia, seguimos escuchando maquinaria pesada y visualizamos nubes enormes de fertilizantes tóxicos, lo que deja en evidencia que las actividades no cesaron a pesar de haber una supuesta infracción constatada y multa fijada. Entendemos que la publicación de prensa del Ministerio es un circo mediático para simular, accionar, burlarse de las leyes y callar nuestros reclamos. Lo cierto es que al solicitar información de este sumario que detalle las infracciones cometidas y las multas anunciadas, nos lo han negado, que por la Ley de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Ambiental, Ley Nº 25.831, nos garantiza el acceso al expediente para su seguimiento y participación como involucrados directos. Nos argumentaron que las actas originales las elevaron a la cabecera del Ministerio de Ecología de la capital en Posadas y que no conservaban copias de los documentos, que su trabajo ya está hecho y que si quisiéramos más información, viajemos a Posadas. Entonces, ¿para qué existe la Subsecretaría de Bosques en San Pedro si se resuelve todo en Posadas? Ya que los derechos del ambiente no son tenidos en cuenta por meros intereses económicos privados, creímos conveniente accionar por los derechos humanos. Logramos contactar con la Ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilian Marchesini, quien a su vez se comunicó esta misma mañana directamente con el Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz, para ponerlo al tanto de la situación. Ella nos afirma que él se comprometió con el caso. Ya son tres a los ministerios que le damos notas notificando desmontes, quemas y aplicaciones de agrotóxicos sin obtener respuestas. El Ministerio de Ecología, el Ministerio de Agricultura Familiar y el Ministerio de Derechos Humanos. Sentimos que la problemática está siendo desmembrada en diferentes procesos administrativos realmente obsoletos, mientras la biodiversidad sigue siendo destruida sistemática, violenta y legalmente en pos del agronegocio multimillonario e industrial que solo favorece a un puñado de empresas en complicidad con funcionarios públicos y organismos del Estado, tanto provincial como nacional. Pedimos que esto se replique y difunda. Esta situación está pasando en cada rincón de misiones. No solo se ve afectada la zona rural, sino las ciudades. Nuestros ríos y tierra están envenenados. Nuestra seguridad y soberanía alimentaria se ven vulneradas. Nos quieren enfermos. Nos quieren dormidos. Nos quieren muertos como a la madre selva. Pero no nos van a detener. Vamos a ver. ¡Vamos! Gracias.